Al compás el berraco Vamos a bailar el esencial para mi güerita Miri Ella está presente con nosotros el esencial Para mis chicas de Santa Bárbara, para el María Y la gente que está con nosotros, la cumbia La cumbia se va a acabar Venga el sabor Chula lo voy a echar acá Los Andes en Ocarpen Juan, el número uno de la colonia Aldana Pues es el único en Isla Cubana El ingeniero Rorres y Seón Y es Ivana Cigabi de Curhuacán Dicen Sabroso Mis encados Callejón, Melisario, Domínguez Somos siempre Ese mimoso mi hijado Este acordeón le gusta el sonido chango El esposo de la changa El sonido chango Dicen Nosotros dos apoyamos su canción Somos del raco siempre lo mejor La chini panucho desde la obrera Oye y siempre Güepa 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 vanu ... Como me gusta el acordeón con un sonido Bread ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!